No mames, güey. Hasta para eso eres pendejo, no mames. O sea, ¿no sabes tomar? En serio, ¿no sabes agarrar una botella y tomar normalmente? Eres pero bien pendejo, hasta para eso, güey. Y luego, güey, no mames. Entonces, andabas arriba, arribotota de todo, güey. Yo no sé qué te metiste, cabrón. Pero traes una carita, lo bueno, cabrón, que dices que tú no tomas. Cabrón, tomas todos los pinches días. Eso ya se llama alcoholismo, güey. Ay, me eché uno. No, güey. Esa carita que traes es de que algo que te metiste y algo que te tomaste, cabrón. A mí no me puedes engañar, güey. Féjense la cara que trae ese cabrón. La cara que trae ese cabrón, que te metiste y algo que te metiste y algo que te metiste.